¿Qué es la sustancia blanca que rodea las estructuras subcorticales? Los diferentes tramos de sustancia blanca, por ejemplo las que se sitúan entre el núcleo cadáver y el denticular o las que se sitúan entre el tálamo y el núcleo denticular. Antes de poner nombre a la sustancia blanca que, como decimos, rodea los núcleos de la base dorsal, es necesario que identifiquemos una estructura que, aunque ha estado coloreada en todos los cortes que hemos ido analizando, no le hemos puesto nombre. Y esta estructura se llama o se denomina claustro. ¿Veis en la diapositiva donde está localizada? Le hemos pintado un color azul-verdoso. Parece representada como una fina banda de sustancia gris entre el interior de la corteza insular de la ínsula y el núcleo lenticular. El término claustro tiene su origen en el término claud, que significa encerrado o escondido en latín, lo que describe perfectamente su localización. A continuación, vamos a ponerle nombre a la sustancia blanca que rodea los núcleos de la base. Hemos representado esquemáticamente el núcleo caudado y el tálamo, que son los componentes más mediales. Y avanzando lateralmente nos encontramos con el núcleo lenticular y posteriormente el claustro. Recordad que el núcleo lenticular, aunque ahí está representado como un único núcleo, en realidad está formado por el putamen y el lobo pálido. El lobo pálido sería una estructura más medial y el putamen más lateral. El segmento de sustancia blanca que se sitúa entre el lenticular y el caudado, así como entre el lenticular y el tálamo, se denomina cápsula interna. Y la cápsula interna contiene la gran mayoría de las fibras que salen o entran de la corteza cerebro. Como se puede ver en el corte coronal, que lo hemos estudiado en vídeos anteriores y que está superior, estas fibras forman un haz compacto que separa el núcleo lenticular ubicado lateralmente del núcleo caudado. Es decir, separa la estructura coloreada de naranja y color crema de la estructura coloreada de color azul. Y también separa la estructura rosa, que es el tálamo, de la estructura del lenticular, que está formado por la estructura de color naranja y la de color crema. Por encima de estos núcleos, la fibra de la cápsula interna forma lo que se denomina la corona radiada. Y en alguno de los vídeos siguientes hablaremos brevemente de ella y habrá una representación gráfica detallada. Entre el núcleo lenticular y el claustro existe una fina capa de sustancia blanca que se denomina cápsula externa. No confundirlo con cápsula interna, cápsula externa. Y por último, entre el claustro y la corteza insular, también podemos identificar un segmento de sustancia blanca denominada cápsula extrema. Por lo tanto, de medial a lateral, podemos identificar la cápsula interna, es la más medial, una cápsula externa y una cápsula extrema, que sería la más lateral. A continuación, vamos a ir identificando las estructuras que hemos estudiado en vídeos anteriores y que estamos añadiendo también aquí algunas nuevas, que hemos dicho que son la cápsula interna, la externa y la extrema. Vamos a ir viendo en diferentes cortes coronales los mismos que hemos visto en el vídeo anterior. En el corte coronal, que podéis ver en la diapositiva, sería el más anterior de todos los que hemos estudiado. ¿Por qué lo sabemos? Porque el caudado presenta, que es la mancha azul, presenta un gran volumen, sería la cabeza, justo situada en la cara interna de los ventrículos laterales, y no tenemos tercer ventrículo, por lo tanto, estamos en una situación muy anterior. En este corte, la cápsula interna aparece representada en color verde, lo hemos pintado en color verde, por lo tanto, se sitúa lateral al núcleo caudado, que como digo, se representa en color azul, y medial al lenticular, que como digo, está representado en color crema. Entre el núcleo lenticular y el claustro, podemos identificar la cápsula externa, coloreado en rojo. Por último, en color violeta, podemos identificar la cápsula extrema, que recordáis que es la parte más lateral, y está situada entre el claustro y la corteza insula. Bien, pues este es otro corte coronal, que también hemos estudiado en el vídeo anterior, y sabemos que es más posterior que el de la diapositiva justo de antes. En este corte, ¿qué estructuras podemos identificar? Pues podemos identificar el caudado, en color azul, y la cara más interna de los ventrículos laterales. Y también ya podemos comprobar cómo el núcleo lenticular está representado por sus dos porciones, el globo pálido, en color naranja, y el putamen, en color crema. Pues bien, vamos a ver cómo se organiza la sustancia blanca. La cápsula interna está representada en color verde, y si esto se sitúa entre el caudado y el lenticular, en color rojo, podemos observar la cápsula externa, que se sitúa entre la parte más lateral del núcleo lenticular, que sería el putamen, que está representado en color crema, y el claustro. Y la cápsula externa, tal y como pone en la diapositiva, está representada por color rojo. Y por último, la sustancia blanca más lateral, que es la cápsula extrema, que se sitúa entre el claustro, que es esa banda muy fina, de color verde azulado, y el lóbulo de la insula. La cápsula extrema está representada en color lila. Y este corte sería ya el más posterior de los tres coronales que hemos estudiado. Podemos identificar en la parte más medial el tercer ventrículo. Por lo tanto, es obvio que el tálamo estará presente. De hecho, lateral al tercer ventrículo encontramos dos bolas rosas que representan los tálamos. Y como ya sabéis del vídeo anterior, la aparición del tálamo ha desplazado lateralmente a el núcleo lenticular. La cápsula interna está representada como en los anteriores cortes en color verde y se sitúa entre el núcleo lenticular y el tálamo, pero también es cápsula interna la región que está situada entre el núcleo lenticular y el caudado. Como cápsula externa, que está coloreada en color rojo, como podemos ver, se sitúa lateral al putamen y se sitúa medial al claustro. Y por último, entre la corteza sensula y el claustro, podemos ver la cápsula extrema, que está coloreada en lila. Vamos a dejar de lado los cortes coronales y ahora vamos a estudiar un corte horizontal, del que prácticamente no habíamos hablado anteriormente. Podemos ver la fisura longitudinal que divide los hemisferios en dos. De hecho, podemos apreciar la fisura longitudinal que divide a los lóbulos frontales y en la parte más posterior podemos observar la fisura longitudinal que está dividiendo a los lóbulos occipitales. Además, en la zona lateral, apreciamos la fisura de silvio o fisura lateral, en cuyas profundidades, como ya sabéis, se encuentra el lóbulo de la insula. Y por último, en la parte más posterior estaría el lóbulo occipital. Como en los cortes coronales, lo más útil para localizar las estructuras subcorticales, en primer lugar, es identificar los componentes del sistema ventrícula. Esto nos ayuda a situarnos y a la vez a poner nombre a las estructuras adyacentes. Hemos marcado con unas flechas los ventrículos laterales. En las caras más interiores de los ventrículos laterales aparece el núcleo caudado, que está coloreado de un color azul. Y además podemos identificar en la línea media el tercer ventrículo. En este plano aparece como una cavidad con forma alargada y vertical. Ambos lados del tercer ventrículo observamos dos esferas de color rosa que representan los tálabos. Lateral y ligeramente anteriores a ambos tálamos, podemos identificar los dos componentes del núcleo lenticular. Es decir, el putamen y el globo pálido. Recordad que el putamen es la porción del lenticular más lateral, mientras que el globo pálido es la porción más interior o media. Es interesante destacar que este tipo de corte horizontal podemos apreciar una parte del ventrículo lateral de la que sólo habíamos hablado muy al inicio, que es el denominado átrium de los ventrículos laterales. Justo posteriores a ambos tálamos y ligeramente laterales aparecen dos cavidades que están sin color real, que representan el átrium de los ventrículos laterales. De hecho, junto al ventrículo lateral, en la diapositiva, podemos identificar la cola del núcleo caudado que está representada en color azul. Dos esferas muy pequeñas en la parte más posterior, el sistema ventricular. Y en la parte más lateral de la diapositiva hemos representado el esquema en perspectiva de los núcleos de la base junto al sistema ventricular. Y la flecha negra representa más o menos el nivel en el que se ha realizado el corte horizontal. Podemos ver cómo la flecha señala el átrium de los ventrículos laterales y cómo en ese punto el caudado ya ha menguado considerablemente. Por lo que podríamos decir que ya es prácticamente la cola del núcleo caudado. Al igual que hicimos en los cortes coronales, de los que hemos estado hablando casi todo este vídeo, vamos a identificar las diferentes estructuras de la sustancia blanca en este corte horizontal. En primer lugar, representada en color verde, podemos identificar la cápsula interna. En este corte sí que puede dividir la cápsula interna en diferentes zonas. Por ejemplo, existe una rama anterior situada entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. Tal y como podéis ver en la diapositiva, una rama posterior mucho más grande, situada entre el núcleo lenticular y el tálamo. También lo podéis ver en la diapositiva. Y estas dos porciones de la cápsula interna se encuentran en un ángulo. Y a ese ángulo se le denomina la rodilla de la cápsula interna. Además de la cápsula interna, podemos identificar la cápsula externa y la cápsula extrema. En color rojo aparece la cápsula externa entre el núcleo lenticular y el claustro. Y la cápsula extrema aparece entre el claustro y la corteza insula. Y está representada en color lila. Hasta ahora hemos hablado en este vídeo y el anterior sobre los núcleos de la base, su localización y cómo identificarlos en los diferentes cortes. Pero no hemos hablado nada o casi nada sobre qué función cumple en el sistema nervioso central. Quizá la función más conocida y obvia es que el caudado, el putámino y el globo pálido forman junto a otras estructuras tales como la corteza motora, el núcleo subtalámico, el tálamo, la sustancia negra, las denominadas vías directas o indirectas que están implicadas en el movimiento. Por lo tanto, los núcleos de la base están implicados en la planificación de un movimiento o se ponen en marcha en aquellos movimientos que realizamos con una guía interna. Además, parece que los cangliopasales están involucrados en el funcionamiento ejecutivo. Por ejemplo, existe un circuito que se origina en la corteza prefrontal dorsolateral, de la que ya hemos hablado, y también en la zona parietal posterior, que proyecta el núcleo caudado. Y a su vez, el núcleo caudado proyecta el lobo pálido y otras regiones del tálamo y de la corteza cerebral. Parece que este circuito del que estamos hablando es importante en el funcionamiento ejecutivo. Y en tercer lugar, los cangliopasales parece que están implicados en la motivación. En la enfermedad de Huntington se produce una pérdida de las neuronas del estriado, lo que se produce una alteración tanto en las tres funciones. Una alteración motora, también una alteración ejecutiva y por último una alteración motivacional. Así que insistimos que quizá la función más importante sea la motora, planificación de los movimientos y los movimientos automáticos, pero unas dos funciones menos conocidas serían el funcionamiento ejecutivo y la producción de conductas motivadas. Gracias. 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 Gracias.